¡Suscríbete! Ay, arriba mi vaquita que te traigo un pierno pa' gozar Ay, la vaca vieja Ay, arriba mi vaquita que nos vamos pronto a echar un pie Ay, la vaca vieja Arriba la vaca vieja que me voy Ay, la vaca vieja Arriba la vaca vieja que me voy Ay, la vaca vieja Ay, que mira mi vaquita que nos vamos pronto a echar un pie Ay, la vaca vieja Ay, que mira mi vaquita que nos vamos pronto a echar un pie Ay, la vaca vieja Ay, que mira que es un porro que a tu hijo a mi rico pa' bailar Ay, la vaca vieja Arriba la vaca vieja que me voy a gozar Ay, la vaca vieja Ay, la vaca vieja Oye, no me mantéjes la vaca vieja, no me la mantéjes Ay, la vaca vieja Arriba la vaca vieja que me voy Ay, la vaca vieja Ay, que mira la vaca vieja que nos vamos pronto a echar un pie Ay, la vaca vieja Mira, mira mi vaquita que es un porro que nos va a gozar Ay, la vaca vieja Ay, que mira mi vaquita que nos vamos pronto a echar un pie Ay, la vaca vieja Arriba la vaca vieja y va a gozar un pie ¡Suscríbete al canal!